Que atrás de la playa, cuando yo analizo los apartamentos, tienen algunas debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Si yo rento un apartamento y me voy a quedar aquí a dormir, ¿verdad? El error que veo en estos apartamentos, Rubén, es que son todos iguales. Me dan la misma habitación cuadrada, con las mismas dos ventanas, y eso no es diferente. Vamos a analizarlo así. En cualquier casa que entre, cualquiera, se da lo mismo. Es una habitación que tiene un balcón, ¿verdad? Que al final lo que va a tener es algo así. Una cama, un closet, una entrada al baño, y se acabó. Si yo lo llevo a por ciento, el espacio abierto que tiene esa habitación, literalmente, es de un 20%. O sea, la conexión que yo tengo, la percepción que tengo cuando me acuesto con el mar, solamente se mide por un ángulo, que es este 20% que tengo ahí. Y estamos pensando en hacer habitaciones, que eso es lo que va a hacer aquí. Ahora, si yo entendiendo esa debilidad, entendiendo que el imán, que lo que le gusta a ellos, Rubén, es el mar. Yo cambio la ecuación, y en vez de hacer una habitación cuadrada, no. Hacemos habitaciones redondas, calderón, redonda. Les voy a explicar cómo. Redonda. En donde cuando yo pongo una cama aquí, ellos se levantan. Y en vez de ver 20 grados de vista, ven 80 grados. ¿Quién quiere? Frente aquí. Porque va a la habitación, lo que estoy haciendo es que en el momento que ellos me usan para descansar, le estoy agrandando la conexión con el oro. Aquí hay un problema. Aquí estamos en función a los gustos de ellos. Mientras nosotros estamos saliendo cogiendo el sol, porque ya el color no lo aguantamos, ellos quisieran estar sin camisa todos los días. Pero ese concepto, esa admiración que tienen ellos por el mar, no se está reflejando en la estructura. Porque me están cerrando la estructura. Yo no lo hice todo, que están aquí, es un balconcito. Entonces, ¿cómo yo hago que ellos tengan aquí una vista, 140 grados de vista, en vez de tener 45? Gaté lo mismo bloc, gaté la misma cantidad de varillas. Pero cuando yo me busco en el B&B, en esta, y las redondas de Calderón, que es rarísima, yo como que quiero ir para las redondas. Entonces, ¿cuántas habitaciones hay aquí? Ninguna, Calderón. Yo no he visto, Calderón. Ninguna, Calderón. ¿Y cuántos tienen el bar actualmente? Todas. La mayoría. Fallaron. Entonces, ¿qué tan raro soy? ¿Qué tan único soy? ¿Qué tan diferente soy para poder trascender con el mercado con la misma cantidad de materiales? Apoyado en un concepto básico. Necesito un concepto muy abierto, muy abierto, que me refleje que haya una relación interior-exterior para yo robarme ese paisaje en cada punto de la casa. Pero cuando yo analizo esas casas, ¿qué otro problema tienen? Vamos a ver. Vamos a ver la analogía de la estructura que tienen las casas normales. Ese ejercicio de la habitación, Rubén, cuando yo lo llevo a una casa, al final es así. Tienen las habitaciones, los baños, sala, comedor, cocina y pasillos. Y el mar, quizá, por aquí adelante. Por más que ellos quieran, de los 10 pasos que tiene la casa, conexión con el mar, no lo tienen los 10, ¿verdad que no? Lo tienen 2. O sea, que ellos están perdiendo un 20%. Si en vez de yo hacer una casa así, que parece un laberinto, yo provoco que la casa, el 80% de los espacios que se usan, ven a esta lindura. Cuando me pongo un Airbnb, van a venir para acá, aunque esté más cara y para allá no. Porque entendí que la razón de ser de la renta no son los 4 blogs, es aquí. Necesito hacer un concepto que esté en el 2040, aunque lo continuamos en el 2024. Entendiendo que la morfología de la casa estaba errónea. Porque esta casa se hizo en función a los gustos del conductor, no se hizo el gustos europeos. Y muchas veces, aunque los dueños son europeos, ponen el corazoncito en el proyecto y hacen cosas en función a ellos. Y no son ellos los que van a rentar, Rubén. Entonces, ¿qué debería de pasar? Si en Bello hace una casa así, cambio la estructura de la casa. Y hago una casa así, en L, en L. En donde tenemos un pasillo general atrás. Y los espacios vienen así, sala, comedor, cocina, baño, balcón, tal. ¿Sabes qué pasa? Todo a la casa tiene vista hacia el mar. ¿Quién quiere venir a vivir? Porque sencillamente, Rubén, entendí que en el pasillo yo duro... ¿Qué tiempo duramos en un pasillo, Rubén? Muy poco, diría yo. ¿Segundos? Aquí en ese país se sabe que uno dura más en el balcón. O afuera, o el balcón, para nadie quiere estar adentro. Entonces, si yo sé eso, el pasillo que está allá atrás, lo mando para atrás porque no necesito visual. Y todas las áreas que son de uso, la mando para adelante. De manera que tengo una vista a 160 grados en diferentes vectores. Y así el apartamento, lo que me metí... Y aquí atrás, parqueo, que no tienen que ver con... ¿Por qué no está así eso? ¿Qué pasó ahí? No lo vieron. Cataron lo mismo. Pero el concepto arquitectónico detrás no iba alineado a los objetivos del que me va a rentar. Por eso... Y eso mismo va cuando hago un proyecto que debe estar escalonado. Entonces, vamos ahora... Ya vimos una habitación, vimos un apartamento, ahora vamos al conjunto como tal. Yo veo que el tejido no es alto, Rubén. Si yo tengo un tejido no es inclinado, Rubén, y voy a partir del mismo principio. Si estamos Rubén y yo aquí, y el tejido no va inclinado así. Conceptualmente. Y la playa, Rubén, la tenemos por allá abajo. Yo necesito que el proyecto, en ese mismo sentido, como van a ser varios apartamentos, pues vaya a los apartamentos escalonados. En función a la forma del proyecto. ¿Me entendió? De manera que cuando yo vengo a subir aquí arriba, lo que estoy tratando de provocar es que cada cubículo, independiente por su forma, tenga una posición, una presencia literal al mar. Que no se tapen uno con otro. Que no se tapen uno con otro. De manera que lo que voy a dejar atrás de la edificación, en el punto más alto atrás, cuando entramos por la calle atrás, son los espacios de ahí para atrás, Rubén. Si voy a hacer también excavaciones. Todo de ahí para atrás es lo que no tiene nada que ver con el apartamento. La parte del mantenimiento, lobby, cisterna, escalera, almacenes, área de lavado, cocina. Y probó con esta topografía, que es bien irregular, que todos los apartamentos vayan basados en este concepto, en esta habitación. ¿Sabes qué pasa con eso? Que allá nos estábamos dando cuenta. Cuando estos europeos que están en Alemania me van a rentar, Rubén, óigame bien en esta parte, porque esta es la parte mía, que yo no la entiendo todavía. Me están rentando, Rubén, de afuera hacia adentro. Me están rentando en función de lo que ellos ven por un celular. No es que están aquí, ellos están allá. Pero para poder rentarme de allá, necesitan comparar. Vamos para galera, vamos a que tenemos en esta zona, cerca de la playita. Ah, tenemos una, dos, tres, todas son tradicionales. Cuando lo que ven, lo ven de afuera para adentro y lo entendieron, pagan. Si no lo entendieron, no van a pagar mucho. ¿Qué cosa a veces ellos no entienden? Que muchas veces en las propiedades ponemos facilidades, ponemos características que son irrelevantes para ellos. ¿Cuáles son las características más importantes para ellos? Es la pregunta. ¿Cómo yo sé cuáles son las características más importantes para ellos? Es fácil. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan los clientes de las otras propiedades de galera? ¿De qué se quejan en los reviews, en los bookings, en Airbnb? Ellos voy a entender hacia dónde tengo que poner el dinero. Porque una cosa es el concepto básico de la conexión con el mal, la facilidad de eso. Y otra cosa es las cosas que ya son claras, que son un cáncer, que también tengo que remediar aquí. Rubén, a mí me corta circuito cada vez que un cliente escribe y me dice, no, que en la propiedad de Airbnb no había internet. O es muy fuga un fuga. Entonces, a lo mejor Rubén, para mí el internet da igual, pero hay gente que viene para acá y a trabajar desde aquí. O sea, cuando no hay internet o está falta de comunicado, estás perdiendo dinero. Entonces, yo no puedo hacer un review malo. Si no tengo internet, busco la placa de Tesla, la monto y tenemos internet. ¿Qué tiene que ver eso con el edificio? No tiene que ver con el edificio. Lo que pasa es que alrededor del edificio gravitan otras situaciones que si nosotros las resolvemos, vamos para arriba. Yo voy a hacer un proyecto de diseño como este, aquí en Galera, precioso. Antes de tirar una línea, antes de comenzar a decidir todo un muro aquí, no, 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 no. Vamos a hacer una investigación primero, detrás. Y yo analizo lo que pasó con cada una de estas gentes. Todos ellos, Rubén, intentaron hacer algo. Eso que hicieron, esa decisión que tomaron, en gran parte fue decisiones que estaban enlazadas a sus gustos, a su historia, a lo que ellos entendían o escucharon que era la verdad, a lo que ellos interpretaron del mercado. Pero, sin embargo, una vez ya hecho, gastaron un número de inversión, pusieron dinero, esperando recibir una cantidad que quizá no fue la que ellos están recibiendo ahora. Hasta la decisión de Rubén, ellos buscaban ganar más dinero, pero ¿qué pasó que no ganaron? Porque sencillamente, no tomaron la decisión en función a los datos, sino a... Un ejemplo muy sencillo de eso, cuando yo no, cuando yo lo veo en los proyectos. ¿Cómo yo le saco más dinero? Si voy a vender hielo, ¿cómo yo le saco más dinero? Yo no puedo, si yo vendo hielo, es un análisis muy básico, pero si yo vendo hielo, yo tengo dos mercados para vender el hielo. A los que viven en Alaska o a los que viven en el desierto. ¿A quién le vendo el hielo? Porque si le vendo lo que viven en Alaska, muy poco, pero si le vendo a esto. Entonces, vamos a analizar el concepto de hielo. En esta zona, ¿qué es lo que más se evoca? ¿Cuál es el gismán de la gente? ¿Qué es lo que más gusta? Esa playita que tenemos allí. Entonces, ¿quiénes son los que tienen más escasez de playa? ¿Pero cuáles? Porque el extranjero puede ser Haití o puede ser Puerto Rico. Vamos a ponerlo, aquí viene muchos italianos, muchos rusos, vienen hasta de Inglaterra. ¿Qué es mucho? Mucho, muchas, muchas diferentes clases de gente. Incluso hasta esa playa muy visitada por los locales. ¿Qué son? Obviamente no dan beneficio hacia el que va a construir para rentar. O sea, que si yo cojo Europa completo, lo que me dice Rubén es que los que están más lejos de la costa son los que van a valorar más la playa. Entonces, si yo analizo cuáles son los que están más lejos de la costa, los que están más en el centro de Europa, esos son los que tienen más escasez de playa. Y en ese lenguaje específico de mercado es que yo tengo que hablar. ¿Cuáles son los gustos específicos de un alemán? ¿Qué valora el alemán? Sí, valora la playa, valora la escasez de lo que no tienen. Pero también, Rubén, a lo que voy es que hay cositas que tiene un alemán, por poner un ejemplo, que aquí sobra. Cuando los alemanes son muy fríos, no son como nosotros, que somos demasiado empáticos, ellos son muy fríos, esta cultura de nosotros de ser muy empáticos, el alemán la valora. Si yo, aparte de alemán, ofrecerle la playa, le puedo ofrecer hasta cierto punto ese nivel de empatía, pues yo puedo entonces cobrar un poco más indirectamente. Calderón, pero eso está muy conceptual, vamos a llevarle un plano. Vamos a poner un ejemplo. Cuando un alemán se casa con una dominicana, aparte del físico, le gusta la forma, la empatía, hay eso, ese tipo atrae. Si cuando un alemán me alquila la villa, yo tomo el WhatsApp y cojo las fotos del alemán y de su familia, y antes de que él entre por la villa, le mando a imprimir un cuadro grandísimo de su familia en la puerta de la sala de la casa, y él entra, ¿cuál es la sensación que siente? Coño, wow, nadie me hace eso, ¿me entendió? Yo entendiendo la escasez de Alemania en la parte de empatía, que no tiene nada que ver con la playa, al mezclarlo, pues entonces me hago muy atractivo, muy diferente. Y esas son cosas que no tienen nada que ver con construcción. Me voy a poner una estrategia que es que está detrás. Le voy a poner otro ejercicio básico. Lo voy a llevar primero al tema conceptual, para después poder entrar en detalle. Por ejemplo, este fue un mentor que estamos estudiando ahora, muy bueno, que es una forma de explicarlo. Yo estoy consciente que para yo poder robarme la atención del europeo, tengo que ser sumamente diferente o único. Tengo que ser único aquí en Galera. Pero vamos a entender la palabra único o diferente. Si yo veo una imagen de un oso una imagen de un oso no me dice nada. Una imagen de un oso es algo muy común de ver. O si yo veo la imagen de un monociclo esta bicicleta de una eso tampoco es monociclo, tampoco es algo muy muy normal, lo puedo ver ahí, lo puedo ver ahí. Pero si yo veo en esa calle un oso montando un monociclo me roba la atención. Cuando la mezclo las dos en la mezcla de estas dos verdades es que se da algo muy único o diferente. Es lo mismo que pasa aquí en un apartamento. Que yo tenga un apartamento que lo alquile con playa que lo tenga en la zona eso mismo lo encuentro allí. ¿Con qué debo de mezclar? Para yo poder tener una impresión única. Y esas son de las cosas que yo expliqué ahora. Las cosas con las que debo de mezclar son esos elementos que son escasos escasos como el hielo en el desierto para el alemán. Un parque que vive aquí. Ustedes aquí llegan a un punto que ve tanto la playa que ni nada le hace. Pero vámonos de yo a a Alaska. Wow. Entonces eso es lo que pasa. ¿De qué se queja? Cuando mi equipo toma galera y comienza a a a revisar por lo menos yo lo soy así mínimo mil reseñas nosotros mandamos una evaluación oficina de la mil reseñas. Mil reseñas significa Rubén que cogemos toda la data del B&B mensaje por mensaje y lo leemos. Y a cada uno hacemos una tabla y colocamos de qué se quejan. Entonces cuando de la mil reseñas hay un 50% que se está quejando de lo mismo oro morido. La forma natural de las olas la forma natural del paisaje. ¿Cuándo usted ha visto en la naturaleza una línea recta? No existe eso. Eso no existe. En los 90 grados no existe. En un árbol yo lo analizo y todos los ángulos son diferentes. Entonces tiene que ser un edificio que sea muy asimétrico. Asimétrico. Ya es otra cosa pero lo que quiero dejar dicho es que mire hay un concepto que se llama el dominó muy interesante. Rubén Un dominó chiquito cuando uno lo tumba tiene la fuerza de empujar a un dominó más grande y ese dominó más grande cuando uno lo tumba tiene la fuerza de tumbar a un dominó más grande y ese así mismo va y hasta que llega un punto que un chiquitico me tumbó un monstruo. Eso mismo pasa con los proyectos. Un buen concepto Rubén del edificio en el plan de diseño provoca que el primer negocio se dé que ellos me renten el apartado tuyo por 200 dólares que me lo renten por 500 si vienen por 100 porque me lo renten por 1000 porque vieron algo aquí lo vieron lo compararon y dijeron para yo para aquí mejor me voy para este y ese dinero es un botollo de confianza porque todavía no han llegado cuando llegan que es el dominó y se dan cuenta que es verdad que lo que se prometió se entregó y van a la habitación y ven el techo y ven la fachada y ven 180 grados y ven la playa y ven todo lo que mencionamos con todos los helices dicen wow pero es verdad y lo que pasa con eso es que comienza la publicidad más fuerte que es la de boca a boca esta gente le dicen a los familiares le dicen a los amigos le dicen a los primos y hay que vayamos para Galeo otra vez aquí y el sistema Airbnb huele eso porque no tengo esa señal negativa entonces ahora me expone más y en vez de yo tener 30 por los 50 en la fecha buena la voy duplicando a 300 la voy a ir buscando a 800 la voy a ir buscando a 1500 dependiendo la demanda pero fue un dominó chiquito que empujó a otro cuando tengo demasiada demanda que llega un punto que ahora lo que pasa es que siempre está lleno lo que está pasando es que voy a tumbar el siguiente dominó donde Rubén dice pero ven acá aquí hay un hueco en el mercado aquí yo acabo de descubrir un secreto que no lo había visto antes te voy a comprar terreno 2 o terreno 3 y hago lo mismo y mientras se vayan acabando los terrenos lo que estoy haciendo es que estoy poniendo un bloqueo a la competencia porque si no hay terreno ya lo compré todo quien me va a convertir esta gente no va a debatar ni que pase lo de ellos entonces me agarro y me adueño de la playita por un concepto muy básico tengo soy único en varias capas del proyecto en el servicio en los upsellings en la razón de ser en la proporción en el tamaño de la vista al mar en la conexión de los espacios en lo muy importante es en lo medio porque tenemos propiedades y no le estamos haciendo publicidad a los que están en China o en Japón yo estaba en Israel en este año yo no vi una publicidad de galera en árabe ¿por qué? ellos pueden pagar claro tienen que hacer pero ¿por qué no me llega una publicidad de galera? ellos tampoco tienen mucha playa entonces ¿me entienden bien? entonces lo que estoy pasando es que yo dejo de venderle el hielo a los que están en Alaska y comienzo a venderle los que están en el desierto pero en función a los gustos de ellos otra cosa importante con los apartamentos independientemente ya de esto que estoy explicando es entender Rubén que hay ocho nichos de mercado que viajan ¿cuáles son los ocho nichos? ah Calderón yo me paro en un aeropuerto y yo veo gente que viaja sola ¿verdad? gente que viaja en pareja grupo de amigos grupo de familia lo que vienen ya de retirada lo que vienen por negocio y lo que vienen a cumplir se murió un paciente se murió un familiar si yo lo analizo en un diagrama esto mismo que estamos hablando históricamente este es el tiempo ¿cuál es el nicho de mercado europeo que visita Galera que va creciendo y cuál es el que ha ido desapareciendo ah Calderón aquí en Galera hace 20 años la gente que va a venir a ir a este tipo y hoy ya no vienen casi lo que están viniendo mucho son estos yo lo sé cuáles son porque lo que pasaba antes era que hacíamos apartamentos para los familiares muy grandes papá mamá uno dos tres cuatro cinco hijos el primo el nieto venían así nada y cuando yo hice un apartamento demasiado grande funcionaba antes en el 1980 2024 analizo Europa como son las familias en Europa papá mamá un hijo o un perro o solo o sea que el nicho de los solos o el nicho de los de las parejas que van en crecimiento entonces tengo que tratar de en esa proporción darle un 20% de la ocupación de los apartamentos a esta gente que va bajando que antes eran muchos pero ahora han ido bajando ¿verdad? los verdes la familia grandota ¿qué quiere decir? que si tengo 10 apartamentos dos van a ser ellos lógicamente y le voy a dar mucha gasolina a esta gente que van subiendo esto es lo que están aquí que eso van a ser el 80% de la ocupación dentro de los edificios que lo que antes era muy poco y ahora son demasiado le voy a poner mucho asunto al mercado que va en crecimiento y no le voy a dar mucha importancia a los mercados que están desapareciendo aunque en algún punto aquí yo pueda mezclar apartamentos que es lo que pasa en los hoteles yo aquí una habitación me hago una puerta y la junto con otra entonces ¿qué quiere decir eso? que entre esos dos elementos también va a influir las edades ¿cuáles son las edades que más visitan aquí los hoteles? la juventud ¿qué es juventud? ¿qué edad? yo digo entre 25 a 32 25 a 32 años ¿cuál es en los 25 a 32 años lo principal por lo que vienen aquí? hay una cosa es la playa pero hay otra cosa de estar en la playa cuando Rubén y yo nos vamos de viaje y queremos ir a Japón a conocer Japón vamos a una casa y nos quedamos en un sitio pero ¿qué es lo principal? ¿a qué vamos? a conocer a conocer hacer excursiones andar entonces mi edificio de apartamento mi estructura mi negocio tiene que tener alrededor soluciones que provoquen la andadera Rubén el conocer porque hasta eso que vienen esta gente quizá si fueran más viejos si no fueran nichos de mercado 25 a 32 fue un nicho de mercado viejo Rubén que fueran 70 tranquilidad 2000 es un libro entonces ahí no provocó eso en el edificio aquí voy a tratar de qué forma aparte de la que ya esté en galera yo puedo provocar la andadera y ahí yo voy a meter calla pero para el edificio voy a meter barco para el edificio voy a meter ya esquí para el edificio no tienen que ir a buscarlo for wheel entonces ¿qué pasa con eso? que cuando yo llevo eso yo llevo eso y hago parqueo para los for wheel y hago parqueo para estructura y sea fácil el mantenimiento y todo cuando llevo eso ellos que están allá de 25 a 33 años ven en una bolsa que el proyecto le da cuando yo voy a ir al supermercado y cogemos una funda y echamos manzana uva pera leche arroz jamón ta 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 ¿cuánto cuesta esa funda? a reojo nadie sabe pero yo sí sé que en esa funda tengo todo lo que necesito que el supermercado cuando pase el pin 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 me cobre 2000 o me cobre 2500 lo voy a pagar como quiera porque quizás lo importante es la leche o lo importante el arroz los otros fueron cosas que me entrojan en el camino pero como van todos juntos eso mismo pasa en la renta la renta estos muchachos que están allá en Europa ven que el edificio le da el apartamento que tiene piscina que tiene el internet que tiene la conexión con las playas que tiene la cuestión del dron que tienen ya los jet ski con gasolina que tienen ya los 4 wheel con gasolina que tienen ya la seguridad de tantas tantas cosas en una funda que cuando el quien saca el precio yo pago porque no es que les pueden sacar quizás yo están viniendo mucho por los 4 wheel algunos vienen por los 4 wheel otros vienen porque están muy con la playa otros vienen porque tienen jet ski otros porque tienen pero como no puedo sacar ese elemento del paquete lo voy a valorar siempre más grande y ahí es que ahí es que el negocio comienza ese negocio cambio piso de mármol que van en función a lo de ellos porque no es Rubén ni Calderón que vamos a ir aquí entonces en los proyectos de construcción el arquitecto el promotor el cabeza tiene que tener muy claro eso porque al final todas estas palancas que estamos pasando es para hacer que el dinero de Rubén y de Giancarlo pase desde un chin hacia un chon sabiendo como sembrar para mañana poder cosechar si siembro mis pensamientos en el desierto voy a tener un cactus si siembro mis pensamientos en la tierra fértil voy a tener un árbol muy grande muy grande entonces a mi no me interesa tanto Rubén que duremos en esto un mes más un mes menos analizando la forma de cómo vamos a desarrollar el proyecto es que quede bien que sea fácil rentarlo Rubén que sea fácil el mantenimiento que sea fácil el negocio fácil ya tiene la malatija que no es importante y que no desperdicien el terreno entonces muchas veces porque tiene una forma irregular o un poco inclinado los pequeños centímetros cada centímetro cuesta dinero si en una distribución no lo aprovecho bien estoy perdiendo dinero y es caro aquí todo es caro prácticamente a segundo de la playa ¿me entiendes? un buen punto ¿qué cosa le preocupa Rubén? ¿por qué no han empezado? no porque en realidad estaba hablando con mi hermano e incluso yo fui y le dije a él que yo he visto tu video y he visto tu lógica y tu forma de pensar y tenemos muchas cosas en común y yo le dije a él y le mandé varios videos y yo le dije me interesa que que la arquitecto Calderón venga y no le doy una idea que más o menos muchas de las ideas que tú dijiste yo la tenía sobre o sea un ejemplo yo estaba en Cartagena, Colombia allá yo me estaba quedando eso es un apartamento pequeño pero desde que te abre el dormitorio tú llegas a dónde al balcón está la vista por el lado de la cocina lo mismo o sea el concepto de como tú dijiste la playa la vista como yo he visto Villa que tiene su piscina Infinity la piscina queda le gusta tirar su foto prácticamente como que estuviera entre la piscina y el agua y el mar no se está viendo nada de la vista que está dando abajo simplemente está inclinado y cositas así lo que le gusta a la gente especialmente hoy en día que quieren tirarse su foto como tú dices y es lo que se está vendiendo en el mercado y Rubén se tiró su foto en Cartagena y por qué no la tiró ahí en el clóset o en la puerta ¿me entendió? pero si la publicó la foto claro porque cuando ve algo para mí es importante es algo como único es un momento descubrí algo que para mí lo publico y lo que no entonces esa publicidad en este momento Rubén me entra dando publicidad a mí de Cartagena gratis y si eso me lo dice Rubén después me lo dice aquel y aquel aquel que yo voy a Cartagena porque no puede ser lo mismo tiene que pasar aquí en Galera tenemos lo más difícil que es el oro que cada día se cava más porque cada día vienen hoteles entonces ya me siento muy bien que Rubén ya lo vivió como cliente que eso es lo primero que desbloquea el miedo porque muchas veces estos proyectos no nos trascienden como me pasó a mí por el miedo no estoy tan seguro que vaya a funcionar entonces me y es un buen punto del que tú dijiste sobre el espejo y eso muchos hoteles acá que yo mismo personalmente me ha quedado no tienen una plancha que algo tan simple como una plancha no hay gente que viene con una maleta y la ropa se le truja y quiere lucir bien para la foto que tú dices pero ¿y dónde está la plancha? una cosa tan sencilla como una plancha ¿me entiendes? y muchos de estos hoteles te digo yo me he quedado y no he visto todo gravita Rubén alrededor de la foto que ellos van a publicar en Instagram porque son jóvenes de 25 a 33 años si yo sabiendo que lo que quieren en esa foto yo provoco escenarios provoco facilitarle a ellas que se vean mejor provoco que ellos le puedan dar envidia a los amigos porque tal vez el sitio es tan bonito aunque sea barato si yo provoco eso a través de esa foto tan simple como se ve lo que ellos están sintiendo eso es aceptados el otro sus amigos sus familias lo están reconociendo ellos se sienten que sí lo lograron que están en la punta de un iceberg eso es algo una necesidad psicológica que tenemos todos el reconocimiento un niño cuando va al colegio y lo hace bien y lo reconocen él publica eso y eso vale más que el dinero una esposa cuando le reconoce el esfuerzo a su marido el marido trabaja siete veces más pero cuando no le reconoce se le ve como quitar la gasolina si yo provoco que la razón de ser interna muy profunda es un concepto psicológicamente en estos proyectos es hacer que ellos puedan encontrar el reconocimiento a través de la vivencia que pasan aquí porque lo pude ayudar a ellos con un simple entonces yo entro a los baños de aquí ¿será que parece un mini escenario para poder maquillar no, no, no no hay ¿será que yo en las estructuras que hago hago estructuras que sean esculturales no cara sino artesanías raras que yo digan wow, tengo que tener una foto ¿será que estoy provocando los balcones o buscando la manera de que será, será, será será porque si cada vez que voy a tomar una decisión en mi proyecto de diseño tengo un dilema izquierda o derecha me voy a dar cuenta que voy a ir con la decisión correcta cuando la decisión que tomo ayuda a ellos aquí en estos upselling el problema de ellos es eso mi proyecto tiene que resolver esa situación por diferentes vías lo ven por diferentes formas que a veces tiene que ver con la estructura que a veces tiene que ver con el tema arquitectónico que a veces tiene que ver con los sistemas con la publicidad con la razón de ser con la forma de pago con todo lo que yo hablo pero cada vez que apunto en una misma dirección a resolverle eso la razón de ser como en el helado lo que digo tiene sentido hace coherencia porque estamos habitando alrededor del mismo tema pero cuando tomo cosas que no son en función a esto quizás para Rubén y para mí eso no es tan importante ya pasamos esa etapa y es muy normal que uno como dueño con 40, 50 años le perdió la sensibilidad a eso pero para un niño que es el que va a pagar de 20 no en galera entero hay alguien hay una estructura que provoque hacer la fiesta para lo que está más complicado qué pasa si yo soy en el país el que les celebra los cumpleaños a los europeos fuentes al mar me quedo con un nicho tan grande que no hay forma que me los quiten porque cada vez que esos niños vienen aquí y graban ya sea porque o son o no pueden hablar o son mudos o les falta un pie o porque están en silla de ruedas o por lo que ustedes quieran humanos jóvenes también me quedo con un nicho mientras todos estos ellos están matando por la mano nosotros lo que no han tenido el problema hay un nicho que está desatendido pero no están dando cuenta que por una gente desatendida hay días alrededor no quiere decir que el edificio solamente sea para miniválido no 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 es que dentro de los nichos de mercado que estoy atendiendo que lo mencioné ahorita aquí están de los nichos de mercado que estoy atendiendo donde están las 10 placas a eso hay que aquí a eso tengo que poner el ojo en un porcentaje mínimo 20 80 aunque sea un día aquí que también pueda ¿me entendió? entonces comienzo a crear canales de cobrar dinero diferentes porque estoy hablando de este tipo de gente así como creo canales de cobrar dinero por los nichos de mercado también son canales de cobrar dinero por el lenguaje si estoy en árabe en japón en español en inglés o canales de cobrar dinero por las actividades que vienen después que me usan son canales de cobrar dinero por eso un proyecto de apartamento no se basa solamente yo cobro la renta no la gente lo básico no cobro la renta cobro todo lo que viene después sin ser hotel porque hotel ya me ha complicado y lo que yo también hiciera que eso va a depender de la capacidad del estudio que hagamos es provocar la renta basada en el momento emocional más grande que tiene un humano usted tiene hijo si tiene hembra no hembra que edad tienen 17 y 13 17 y 13 mire usted como papá Rubén usted sabe que no vamos a estar aquí toda la vida 17 y 13 años las dos niñas en algún momento Dios le va a permitir que se casen en ese momento si Rubén tiene los bolsillos llenos Rubén sabe que después que se casan se van y es un momento emocional muy alto para ella pero para el papá lo que esa niña le pida para su boda sabe que va a pasar Rubén se lo va a dar papi yo quiero que la boda sea aquí si Rubén tiene el bolsillo se lo da entonces como yo provoco que la niña elija la playa o aquí para casarse que ese nadie tengo que tener que es lo que quieren las niñas cuando se van a casar ellas no quieren casarse en los mismos sitios que se han casado las amigas ellas quieren casarse en un sitio que sea único que sea especial que no sea la foto repetida igual que las otras ¿me entendió? entonces si yo hago de mi estructura de mi playita un espacio único que sea también apto para ese momento emocional de casarse ¿cuántas estructuras de estas hablan o provocan eso? ¿quién no soñó yo me casé en la playa yo sí sé lo que se siente eso yo me casé en Punta Cana hace un tiempo y vinieron todos los familiares de allí y para acá y muchas familias mías que están en Estados Unidos y por ahí vinieron todos ¿y qué pasa? el viejo lo que él quiera porque es el último el último yo lo puedo dejar a ella y eso en la renta es muy emocional por eso en una boda pagar un fotógrafo de que si yo cuánto no importa pero fuera de la boda la gente ni lo paga entonces tengo que tratar de que la estructura en otras etapas provoque un espacio infinito y para yo casarme frente al mal me está entendiendo Rubén y las familias pudientes y no pudientes si yo les puedo cubrir ese sueño yo voy a rentar alto aquí muy alto pero yo me miento las redes ahora mismo yo cojo galera quiero casarme en galera ¿qué pasa? ¿qué parece? los hotelitos lo mismo no hay algo original único que es lo que quieren las niñas para decir si yo mando eso ese escenario y lo comienzo a publicar en Europa que yo sé que la tasa de boda es baja pero la gente se sigue casando y comienzo a promover alrededor de ahí otro pega más entonces hay una familia que me alquila el edificio entero porque todos quieren sentar y la boda con una boda al mes que yo tenga yo hice el mes entonces mi edificio debe de ser apartamento para sentar pero específicamente también puede funcionar para un momento emocional alto y que las fotos de ese momento emocional alto cuando la hagan aquí valgan la pena entonces el fotógrafo tiene que ser por la casa que ya tiene los puntos la estrategia todo que cuando se pongan ahí se ve wow y tú tienes un buen punto o sea toda esta villa tiene que estar con el mismo diseño ahora te voy a hacer una pregunta ¿cuánto tú crees que cuesta hospedarse en esa villa? ni idea no tiene idea esa villa así como tú la ves que antes estaba en muchas mejores condiciones estaba más nuevecita porque yo veo como que está muy cubierta con todas las plantas que tiene no le veo que la tienen muy arregladita y se ve bien la villa esa villa está corriendo un mínimo entre doscientos cuarenta doscientos noventa dólares la noche esa si hablamos de las que están al frente hay las villas esas que están corriendo sobre los seiscientos dólares hay otras villas hay villas que corren hasta sobre los mil dólares por noche y todo con el punto que tú dijiste tiene la misma estructura no cambian los diseños amigo el punto de vista que tú tienes yo hago algo diferente que va a causar una demanda porque ya es diferente como tú dices con el espejo que el baño como hablamos de las puertas cristales que abran desde la cama tú te levantas y tienes a vista o sea eso no tiene precio ellos lo van a ver desde ese punto de vista se hacen una aritmética Rubén en base a lo que usted dice si hoy por algo más o menos hecho no quiero decir que esté mal sino que más o menos hecho están cobrando seiscientos y mil dólares imagínese algo que está basado en un nivel pero muy por encima de ahí porque yo te puedo que si hubieran pensado en lo que estábamos usted y yo hablando no lo hubieran hecho así y si no lo hubieran sido así como quiera rendirme es algo bien hecho en función a ellos arriba otra cosa la mayoría de toda la gente que tiene un villidoño aquí son toditos alemanes rusos italianos argentinos hay aquí o sea de toda la clase de países sobre el concepto de ellos como tú dices la mentalidad la estructura de esa construcción todas son iguales quizá no tienen ese punto de vista y esa idea claro lo que pasó con ellos es lo que normalmente pasa es que los dueños como dueños buscan un arquitecto que solamente es arquitecto entonces cuando yo solamente entiendo la arquitectura estoy limitado tengo que ser un arquitecto que sepa de finanzas que sepa de mercado que sepa de negocio que sepa de estrategia y que sepa que sepa porque cuando lo mezclo ahora si lo que piensa el arquitecto va en función al negocio pero esto primero es un negocio y después una estructura ¿me entendió? primero me doy cuenta de los errores del negocio y después hago la estructura que resuelve eso 2 2 2 3 4 4 4 9 13 15 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.